Cuando yo cumplí 18 años, un hombre me quiso hacer un regalo y me prometió que me iba a regalar una torta y yo de donde caí, pero él quería que le hiciera algo por él, y yo no quise, yo no quise, y entonces, por rabia, yo robé. ¿Y fue cuando te metieron preso? Todo por robarme, un deseo, una torta sin velita. ¿No robaste nada más? Claro que sí, lo estoy diciendo, pues, he robado toda mi vida, toda mi vida he sido una ladrona, he robado por hambre, pero ¿sabes? ¿Sabes? Era, era distinto, yo, yo solo quería mi, mi torta, con mis velitas, así encendidas, ahí era un deseo. ¿Quién me iba a creer? Si a Fisca no quería ni escucharme, yo nunca hablé con ese desgraciado. Lo siento, lo siento mucho. Algunas noches sola, yo soñaba, así, optimista, como tú dices, que algún día alguien iba a quedar en mí, me iba a tratar bien. Podría acariciarlo así, sin miedo, pero sí, pues, es tan salada que, para que lo encuentre, no lo puedo ni verlo, por mi cosa. ¿Por qué de nada sirve y no tiene sentido? ¿Por qué noches y días ya me dan lo mismo? ¿Por qué de nada vale todo lo vivido? Tiene mucho escoger, ¿verdad, doctor? ¿Alguna me odia? ¿Alguna me odia? Lo ando buscando. Tiene mucho tiempo. Mire, le tengo un mensajito urgentísimo. Bueno, me imagino que no molesto. Doctor, ¿pasa algo? No, 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 Valeria, no pasa nada. Porque yo tengo una emergencia y tengo que ir a atender a la UFPE. Yo busco a la enfermera para que venga y tenga un calmante, tú no le vas a descansar. ¿Otro? ¿Cómo es que me quiero más calmante? Es que, es que usted no ve, que estoy así como tontita. Doctor, usted me promete que vuelva más tarde. ¿Tiego? Doctor, Diego Mendoza, ¿me lo promete? Y no me promete que vuelva más tarde. Noches de tormenta y de oscuridad es que te voy a dar amor y amor de mis hijos. Está viva y esperando por usted. Está viva. ¿Dónde está mi bebé? ¿Por qué no me la traes? ¿Alguien me ira, por favor? Por favor, doña me ira a mi bebé. Mi bebé. Es una niña, ¿verdad? ¿Verdad que es una niña? La niña murió. Entendé. Nació un maní. No, no voy a hacerlo. No. Mi bebé está viva y en la cárcel y esperando por usted. Está viva. Está muerta. Está muerta. Está muerta, está muerta. Está muerta. ¿Está muerta, piso cuatro? Sí, mi amor. Es justicia. ¿Ya le pongo acá la pastilla? Bueno, entonces lo vemos mañana a las seis. No vendrás. Eso que me lo prometiste, doctor. No tenía oportunidad. Este ciega yo lo tengo que lograr. Tengo que salir de aquí. Imperio la ya no me creyó. Aceptó que sí, que había tenido una hija, pero que había amado. Pero eso no es verdad, Encarnación. ¿Cómo esa mujer cree eso? Pues no sé, pero lo cree. No sé cómo, pero lo cree. Me echó a patada en su casa. Si quieres que te diga la verdad, lo que sentí fue pena por ella. Imperio la ya tiene que buscar a Valeria. Ella tiene que saber que su hija está viva. Pero bueno, ten cuidado y no te vaya a dar un soponcio ahora por culpa de la maluca esa en gracia. Prueba, ella quiere pruebas. ¿Tenemos pruebas? Pruebas, pruebas. ¿Y mi palabra? Tú no le diste mi palabra. No le contaste todo lo que yo te dije. Tú, todito, con comas y putos y no me creyó. Tiene demasiado dinero, demasiado dinero. Y a eso le echaca todo. Ella piensa que la queremos robar. Digamos lo que digamos, no nos va a creer. Y Valeria dirá. ¿Qué le vamos a decir? Es la buena noticia. Valeria va a venir a vivir con nosotras. Ahora mismo me baño, me cambio y salgo a buscarla para decirle que la vamos a traer con vosotras. Pero, pero, ¿cómo? Digo, pero sin protestas en gracia. Sin protestas en gracia. Porque para tener una madre como esa mujer es mejor ser huérfano. Seguro. Adelante, yo te estoy cuidando. Ignacio, hoy no es el mejor día para las sorpresas. Créeme. He tenido valios. Sí te creo. Me di cuenta por tu cara para me llegaste. Pero precisamente, cambiar esa rabia por una sonrisa es todo un reto para ti. Y tú bien sabes que a Ignacio Caballero nada lo seduce más que un reto. Y siempre ganas. Entonces, ha llegado la hora de las celebraciones. ¿Crees que el champán a huyente de los fantasmas? Estoy absolutamente seguro. No. 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 Permíteme hacer el primer brindis de esta noche. A ver, vamos a brindar por... Por mi divorcio. ¿Tan pronto? Después de 23 años. ¿Tan pronto? No, no lo es. No, 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 no.